Tras más de un año de continuos diálogos y negociaciones con la nación UWA, el Gobierno Nacional, Departamental y Comunidad del Norte de Boyacá, se logró la reapertura del Parque Nacional Natural El Cocuy a través de la firma de un pacto en el que se acordó adelantar un estudio riguroso para determinar el impacto de la actividad ecoturística. El mejor camino era el diálogo. Imagínense ustedes el escándalo internacional que se habría generado con tropas del ejército y de la policía desalojando indígenas. Es decir, tuve claro desde el principio que ese era el camino y a pesar de las críticas y de todos los que querían que decidiera el gobernador entrar tropas del ejército y de la policía a retomar supuestamente el control del parque, supe que era clarísimo que debíamos llegar a un acuerdo. Y lo logramos. A pesar de las críticas de estos 13 meses, demostramos que el diálogo y la concertación son el camino. Y hoy no solo tenemos un parque que hemos abierto nuevamente con las condiciones de seguridad para que los turistas puedan desarrollar su ecoturismo de manera tranquila, sin ningún tipo de bloqueo, sino que tenemos además una comunidad indígena uva y campesinos dispuestos a proteger el parque. El acuerdo de reapertura del nevado de Ilcocuy, logrado en el municipio de Cúberá, contempla nuevas medidas impuestas por parques nacionales naturales para el ecoturismo, las cuales buscan minimizar los impactos sobre los ecosistemas para su cuidado y conservación, comprometiendo tanto a los visitantes como prestadores turísticos. De acuerdo con la entidad, se permitirá solo el acceso para pasadilla. Los visitantes podrán disfrutar de actividades de esparcimiento y contemplación del área protegida, como caminatas, recorridos a borde del glacial y uso de tres senderos para el disfrute del paisaje, senderismo y observación de fauna y flora. Se restringe el uso de zonas de camping y escalada. Para el ingreso será necesario que los visitantes adquieran un seguro de asistencia y rescate en las cabeceras de los municipios Cocuy y Huicán de la Sierra. Frente al nuevo horario establecido, el ingreso será únicamente de 5 a 9 de la mañana y la salida de 1 p.m. a 6 p.m. después de dicha hora, ningún turista podrá permanecer en el parque. Ahora el camino es el domingo con todos los operadores turísticos, alcaldes, autoridades, concertar cómo vamos a cuidar el parque, porque no se trata simplemente de abrirlo por abrirlo. Hemos tomado unas decisiones, baños secos, habilitar solamente unos senderos, como cualquier otro parque del mundo. Es que acá no se está limitando nada. Todos los parques naturales del mundo tienen solamente senderos habilitados por donde se permita hacer un control efectivo. A todos los turistas de Colombia, a decirles a todos los colombianos y extranjeros, vengan a visitar a Boyacá, vengan al norte y Gutiérrez a conocer la majestuosidad de nuestro parque natural El Cocuy, pero también ayúdenos a cuidarlo. No arrojen basuras, cuidemos que nuestras fuentes hídricas no se contaminen. No vamos a permitir que pasen la noche los turistas porque vamos a desarrollar un estudio que precisamente pretende medir el impacto del ecoturismo. Se van a limitar los horarios como en cualquier otro parque del mundo. Y se va a impedir que los turistas pisen la nieve, el glacial, porque es que esto no es nieve que cada año cae como en cualquier otro país que tiene estaciones. Es un glacial que está desapareciendo por el calentamiento global y que debemos cuidar. Así que todos los turistas podrán ir, tomarse todas las fotos, aprovechar, disfrutar de la majestuosidad del parque, pero cuidarlo también. Ese es el objetivo. Hemos logrado un hecho histórico en Colombia y es en tiempos de paz concertar. 13 meses de enormes esfuerzos, de grandes dificultades, pero lo logramos y creo que hoy el mensaje desde Boyacá para Colombia es en tiempos de paz, el diálogo social es el camino. El acuerdo contempla la realización de un estudio riguroso para determinar el impacto de la actividad ecoturística, el cual tendrá una duración de un año y seis meses. Se revisarán los avances. El acuerdo se materializó en la sede administrativa ASO-UWA en Cubará, con la asistencia del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Guillermo Murillo, la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, el presidente de ASO-UWA, Vladimir Moreno, la delegada de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, Marta López, comunidad y delegados de la Defensoría del Pueblo.